Resumen de la panqui y el guerrero, Ciro Alegría. En una laguna de aguas negras, apareció una panqui que tenía amedrentado al pueblo Agualuna. Era inmensa. En la manchada cabeza gris, los ojos brillaban como dos pedruscos pulidos. Si cerraba, la boca o bala semejaba a la concha de una tortuga gigantesca. Cuando la panqui resoplaba, oíase el rugido a gran distancia. Al moverse, agitaba las aguas como un río súbito. Reptando por el bosque, era como si avanzara una tormenta. Los asustados animales no osaban ni moverse y panqui engullía a montones. Parecía pez del aire. Después de sus correrías, tornaba a la laguna y allí estabase, durante días. Era una amenaza escondida en la laguna. Todo el bosque temía el abrazo de la panqui. En la selva vivía un guerrero llamado Yakuma, este memorable hombre del bosque era tan fuerte y valiente como astuto. Tiestro del manejo de todas las armas, ni hombres ni animales lo habían vencido nunca. La panqui y el guerrero. El guerrero Yakuma resolvió ir al encuentro de la serpiente, pero no de simple manera. Cogió una especie de olla en la que metió la cabeza y parte del cuerpo, y dos cubos más pequeños en los que introdujo los brazos. Con una de las manos sujetaba un cuchillo borrado en cuero. Protegido disfrazado y armado así, Yakuma avanzó entre el bosque a orillas de la laguna. Resueltamente entró al agua, no muy lejos brillaban los ojos ávidos de la ñera panqui. La serpiente no había de vacilar. Sea porque le molestara que alguien llegase a turbar su tranquilidad porque tuviese ya hambre, o por natural costumbre. Estirose hasta Yakuma y abriendo las fauces, lo trago. La protección ideada hizo que una vez devorado, Yakuma llegara sin sufrir mayor daño hasta donde palpitaba el corazón de la serpiente. Entonces quitase las ollas de vreda y ceniza, desnudo su cuchillo y comenzó a dar recios tajos al latente corazón. Mientras tanto panqui se revolvía de dolor, contorsionándose y dando tremendos coletazos. La laguna parecía un hervor de anillos, la sangre y entrañas revueltas lo tenían casi ahogado. Yakuma acuchilló hasta destrozar el corazón de la sanuda panqui, la serpiente cedió, no sin trabajo, porque las panqui mueren lentamente. Sintiéndola ya inerte, Yakuma abrió un boquete por entre las costillas, salió como una flecha sangrienta y alcanzó la orilla a nado. No pudo sobrevivir muchos días. Los líquidos de la boa le rajaron las carnes y acabó de sangrado. Y así fue como murió la más grande y feroz panqui y el mejor guerrero Agualuna, pero después de haberla vencido.